La Gala Mayores con Artes se celebra hoy 1 de octubre en la Casa Colón... ...con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad... ...un evento realizado por primera vez en la provincia de Huelva. "...para rendir homenaje al mayor, ¿no?, y sobre todo un reconocimiento... ...y de qué manera tan bonita, ¿no?, que haciéndolo pues aquí... ...con la alegría que ellos le caracterizan en esta etapa de su vida". La colaboración de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento... ...y la Diputación Provincial promueve y permite... ...la celebración de esta Semana del Mayor. "...para afrontar esos retos a los que nos encontramos... ...a los que nos enfrentamos con los nuevos mayores, ¿no?, ...unos nuevos mayores que vienen con muchas iniciativas... ...con muchas ganas de aprender y de hacer cosas nuevas y llenos de vida". "...los mayores son los que han construido el mundo que hoy tenemos... ...y se merecen todo el respeto del mundo... ...dentro de esa atención hay una lacra social hoy día... ...que es la soledad no deseada... ...y la Junta de Andalucía está obsesionada... ...con intentar solucionar ese gran problema... ...que puede ser el aislamiento de las personas cuando no lo quieren... ...en su última etapa de la vida". "...el mejor instrumento para luchar contra eso... ...pues no es otro que los centros de participación activa... ...por eso hoy lo que celebramos aquí... ...es la gala donde ellos van a celebrar... ...o van a representar ese fin de talleres... ...que van teniendo durante todo el año... ...y lo que hace es tenerle pues más activo... ...un envejecimiento activo... ...que es lo más importante... ...a la hora de luchar contra la lacra esta que he dicho". Los CPA, Centros de Participación Activa... ...trabajan de manera incansable para dar ese servicio a los mayores... ...y que se sientan realizados. "...haciendo y organizando actividades continuas y constantes... ...y además con una labor también de integración... ...por parte de todo el sector de las personas mayores... ...que personas mayores por la edad... ...porque realmente son la nueva adolescencia como yo les digo... ...porque las ganas y la vitalidad que tienen... ...es digno de mencionar. Nos van a dar una muestra hoy aquí... ...de precisamente de ese arte... ...que como hemos denominado mayores con arte... ...pues qué mejor forma de celebrarlo y de expresarlo... ...que hoy con unas actuaciones que van a organizar... ...y van a realizar ellos mismos... ...en función de todo lo que vienen haciendo... ...durante todo el año en los diferentes CPA". "...y tenemos que agradecer a los mayores... ...todo el esfuerzo que han hecho a lo largo de su vida... ...para tener el día de hoy la sociedad que tenemos... ...y ellos siguen haciendo esfuerzo... ...porque siguen quedándose con los niños, con los nietos... ...en fin, que hacen un trabajo muy importante... ...y entonces es muy necesario que durante todo el año... ...estén haciendo actividades... ...para tener un envejecimiento activo... ...y concretamente pues nosotros en la Semana del Mayor... ...lo que hacemos es un resumen de esas actividades... ...que hacen a lo largo del año". Para amenizar la velada, ponen a disposición de los mayores... ...un grupo de música. "...hoy además de la gala... ...también van a tener un almuerzo... ...donde por primera vez van a almorzar... ...todos los centros de participación activa... ...que tiene la Junta de Andalucía... ...repartido por la provincia... ...y los dos municipales de Huelva... ...en un solo espacio". Un día de convivencia y celebración del trabajo... ...tan importante que han hecho los mayores de Huelva... ...para todas las generaciones futuras. ...en el papel de horario... ...aquí... ...también... 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 ...también...